A Rammstein, agrupación alemana de gran trayectoria y que además acá tiene muchísimos fans. ¿Comencemos al tiro? ¿Emencemos a mostrar al tiro la conversación? La tuvimos desde Nueva York con Richard Kruzpe, el hombre que se encarga de las guitarras en Rammstein. Muy amable, muy divertido, pero también muy alemanote, no se le entendía absolutamente nada con ese acento hermano cerrado. Y por lo mismo, buenos amigos nos ayudaron aquí a poder traducir esto para llevarles a ustedes las palabras de Rammstein hablando desde Nueva York acerca de lo que mostrarán aquí. Lo primero que hicimos fue preguntarle a Richard Kruzpe si conocía algo de Chile, si alguna cosa de por acá le sonaba. A ver qué nos dice. Mira, lo que yo sé sobre Chile es que primero es un país de Sudamérica y nunca ha estado allá, así que solo sé que no sé nada, ahí es donde se ríen. Nosotros tenemos un buen amigo en nuestro personal que nació en Chile, se llama Paulo, trabaja con nosotros. Además tenemos muchos fans en Chile que los conocemos por internet, sabemos que están ahí y nos están esperando. Siempre van a visitar países que no conoces y tocar en un país donde se es conocido porque la gente te está esperando. Eso que hace el trabajo sea especial, aún después de 16 años sigue siendo especial cuando nos pasa esto, ir a lugares que no conocemos. Yo me alegro mucho de estar ahí. ¿Eh? ¿Viste? Eso es lo primero que cuenta Richard Kruzpe que además dice que hay un chileno que trabaja con ellos. No falta, siempre hay un chileno que tiene en todos lados, típico. Ese es lo que estamos revisando de la conversación con Richard Kruzpe de Rammstein. Aquí les escuchamos ahora en vivo de fondo, adelantando lo que vamos a ver el 25 de noviembre. Me llama mucho la atención el tema del lenguaje. Rammstein siempre ha cantado en alemán, tiene algunas canciones en inglés también, pero el grueso de su discografía es en su lengua natal. Lo que les hace más difícil una eventual internacionalización, pero ellos no tuvieron ese problema. Finalmente Rammstein es una banda tremendamente conocida en todos lados, pese a no cantar en un idioma más universal para la música como podría ser el inglés. También nos cuenta Richard Kruzpe acerca de esto, de hablar en alemán y por qué escogen ellos quedarse con su lengua natal para las canciones. Yo creo que el primer paso grande es ser lo más auténtico que puedas ser. Si quieres triunfar en la música tienes que ser tú mismo. Entonces decidimos hacer algo muy auténtico y muy alemán desde el principio. No nos quedaba cómodo tratar de posar cantando en otro idioma si nosotros vivíamos en Alemania y queríamos conectarnos primero con la gente de allá. La gente al final entiende la emoción y el sentido final de los textos no es tan importante. Lo que transmitimos en las canciones no solo hasta las letras, también está en la emoción. Y siento que también nuestro idioma en particular es como la función del instrumento. Por ejemplo, piensa el ritmo que tiene el idioma alemán. Dices una palabra como fotógraf, que significa fotógrafo, y el ritmo siempre es más importante. Este idioma tiene una manera especial de decir las palabras. Así que nos basamos en este ritmo propio que tiene nuestro idioma alemán para crear la música. Y además no solo tratamos de hacer las canciones, también las acompañamos de un show fuerte con efectos visuales. Yo creo que eso también constituye el mito de Rammstein. Y por eso nuestra música tiene tanta energía. Esa es la energía que el público experimenta y hace que nuestra música sea tan exitosa. Richard Kruse, guitarra de Rammstein, conversando con rock and pop en exclusiva. Acerca de su decisión de no cambiarse de idioma, seguir el afirmarse en el alemán y cantando ahí. Han habido ciertas canciones ahí casi a modo de broma, cantadas en otros idiomas como Pussy o Te Quiero Puta. Pero los hombres son alemanes 100%. Desde Nueva York, conversamos con Richard Kruse, guitarra de Rammstein, que hace su debut en Chile el próximo 25 de noviembre. Para deleite de miles de fans de esta banda alemana tan particular. Y tienen un show en vivo potentísimo. Estamos hablando de una puesta en escena sacada de una especie de circo perverso. Donde las canciones se suceden una tras otra con un ritmo de verdad impresionante. Vamos a hablar ahora del estilo musical de Rammstein. ¿De qué manera definen ellos la música que hacen? ¿Cuáles son sus influencias? ¿De dónde saca Rammstein sus ideas para hacer estas torcidas creaciones musicales? Escuchas a Richard Kruse hablando en exclusiva con rock and pop. Nuestra mezcla de música yo creo que es entre metal y pop. En mi juventud yo siempre escuchaba mucho metal porque a mí me gustaba esa agresividad y por supuesto me identificaba con esa música. Pero también siempre me gustaron las melodías de música pop. Y recuerdo que no podía decirle a mis amigos que me gustaban esas cosas o que me molestaban. Siempre me pregunté cómo se podían conectar ambos estilos. Luego vino nuestra melancolía que está en nosotros como la idiosincrasia alemana. Y siempre tratamos de combinar estos tres factores. Melancolía, metal y pop. Así define con sus palabras Richard Kruse el sonido de Rammstein. Que tiene bastantes influencias. Cuando le preguntamos acerca de sus bandas favoritas de cabros chicos de las que escucha ahora. Salió al tiro de Petsch Mode. Y hablaba de eso, de que tenía muchos amigos metaleros y él era fan de Petsch Mode pero no podía decirle a los amigos que le gustaba de Petsch. Porque el metalero típico es un poco intolerante y medio talibán. Dice, siempre encontré interesante lo que hacía de Petsch Mode y también rayé con bandas como L.D. Zeppelin. No es si dice. Incluso dice que en el iPod cuando sale a trotar Richard Kruse escucha Lady Gaga. Así que no tiene ningún tipo de prejuicio el hombre. Ese tipo de mezclas bizarras son las que inciden en este show de Rammstein en Chile. Que para que ustedes sepan viene con 40 toneladas de equipo solo en efectos y pirotecnia. Luces, fuegos artificiales, llamaradas, ¿no? Está acuático, sácate un petardo. Acerca la tecnología y la puesta en escena que traerán. También habla Richard Kruse de Rammstein. Nosotros no somos simplemente una banda de rock and roll convencional. De esas que solo se paran en el escenario y tocan las canciones. Tenemos un show de luces completamente programado para cada una de las canciones. Cada canción tiene su propia performance. Tenemos mucho fuego y pirotecnia que las acompaña. De hecho, Till, se refiere a Till Lindemann, el líder de la banda, es un pirotécnico certificado con estudios para manejar explosivos. Uno tiene que imaginarse esta presentación como un show de un gran teatro. Es una energía extrema la que ustedes van a sentir. Nos queda claro. ¿Han visto esos videos? ¿Se han fijado lo que están mostrando? Bueno, en esta gira y también lo que han hecho en giras pasadas. Hasta cantar en llamas. Y cuando digo cantar en llamas, no es una figura metafórica. Es el tipo con fuego de verdad encima mientras canta. Es impresionante. ¿Sabían ustedes que Ramstein, además, para el último disco de El Amor es para Todos? Que es eso, la traducción del nombre en español. Se mandó el video de Pussy, que es bastante particular. De hecho, es una porno. No pudimos resistir la tentación de preguntarle a Richard Kruse. ¿Qué onda con ese video de Pussy? ¿Qué pasó ahí? ¿Eras tú de verdad el hombre que salía haciéndolas todas? ¿Cómo lo hiciste? El video de Pussy fue una experiencia muy interesante. La idea original fue de nuestro director del video, Jonas Akerland. Y es una historia larguísima. Necesitaría otra entrevista completa para contártela. Pero sí puedo decirte que Pussy es el video más interesante que he hecho en mi carrera. Trabajamos con gente real de la industria del porno. Y yo tenía una imagen muy distinta de ese ambiente, como algo frío y no amigable. Durante la grabación, cada uno de nosotros tenía sus propias escenas y ninguno sabía qué haría el otro. La grabación fue muy íntima. Incluso yo participé en una de las escenas pornográficas. Para mí ha sido lo más interesante que he grabado. Y me alegro de haber estado ahí y de haber participado. Al final se ríe porque le preguntamos de vuelta. Oye, ¿pero eras tú de verdad? ¿Hiciste la cochinada en serio o estabas ahí actuando? ¿Hasta qué punto participo de la escena porno? Y ahí Richard Kruse se ríe nomás. Ahora termina de soltar. Quieren ver a Rammstein, ¿cierto? Nosotros también. Queremos puro verlos. Los estamos esperando. Vamos a quedarnos con Pussy de Rammstein. Y por supuesto, el saludo de estos tremendos alemanes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.